ok en esta parte vamos a explicar cómo balancear de forma manual las bandejas ok eso lo hacemos directamente desde el equipo controlador para balancear hacia un lado ok cuando queremos balancear hacia acá abajo hacia este lado las bandejas vamos a mantener presionado esta flecha hacia arriba mantenemos presionado se enciende un botón un poquito que dice que nos empieza a girar las bandejas gira 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 ok entonces las bandejas van a girar hasta que lleguen a un tope como podemos ver aquí este es un final de carrera llega y se va a quedar ahí no se va a mover luego tiene que hacer el otro movimiento hacia el otro lado para hacer ese movimiento lo hacemos con la otra flecha la flecha hacia abajo mantenemos presionado se enciende el led down y nos empieza a girar las las bandejas hacia el lado de acá de la misma forma van a girar 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 inclinarse hasta que toquen un final de carrera que está ahí al fondo vamos a verlo y llegó al final llega y se queda ahí ok entonces si en algún motivo en cualquier rato esté así la bandeja hacia un lado y quieran ponerla recta de misma forma si está hacia un lado si está hacia un lado presionamos la flecha hacia arriba y empieza a moverse la bandeja se mueve se mueve esperamos que esté al centro estén centradas y soltamos entonces una vez que están recta las bandejas podemos hacer la maniobra que necesitemos si necesitamos sacar la canasta la sacamos igual está de acá arriba se la jala y se saca y si inicialmente enLife